Soldados, hoy no estoy precisamente de muy buen humor, así que hagan el favor de acercarse a sus pantallitas y préstenme atención de una puñetera vez, ya que vamos a ver cómo manejaba el ogro de Bakú, mi unidad militar de combate preferida. Rabios Inés, estoy hablando de la letal caballería y para que vean el más difícil todavía, su rival en esta ocasión también es un comandante en jefe del ajedrez. Nos trasladamos al potente torneo de Linares de 1993, donde las dos K's a cara de perro se enfrentaban una vez más. Como ven, Karpov eligió para luchar contra la habitual India de Rey de Kasparov el ataque Shamitz, y en esta posición lo más jugado para las blancas es un D5, o también un enroque largo, sin olvidarnos del agresivo G4, marca de la casa de esta variante. Sin embargo, Karpov en esta ocasión intentó sorprender al tío Garry con una variante secundaria. Soldados, la respuesta del ogro se podría catalogar como sorpresiva si a estas alturas no lo conociéramos, porque su idea es, como así sucedió en esta batalla, que tras el tiroteo central, atacar por el hemisferio de Dama, aunque para ello, finalmente, tenga que perecer en combate el machaquito negro de Dama. Mirad, chavales, según palabras textuales del de Bakú, lo más importante, si eres jugador de India de Rey, es crear un buen juego de piezas, y no preocuparte si para tal fin tienes que entregar un peón. Por supuesto que aquí el ogro utilizó el no gracias. Rabiosines, se podría decir que estamos ante la primera posición crítica de la partida, y esta ya resulta complicada de narices. Aunque recuerden que en ellas el ogro se sentía más feliz que un caracón en patines. Mirad, chicos, la caballería negra luce bonita, con buenas casillitas para sus correrías. Por no hablar de la potencia de tiro del francotirador negro. Y también cabría reseñar que ante vientos favorables, la escudera de A8 podría recuperar el peón sacrificado. En cambio, la tropa blanca, por así decirlo, existe cierto embotellamiento. Y además, y esto es más importante, mientras el rey negro está en de cover, el blanco está todavía haciendo el bobo en el centro del tablero, ¿no chicos? Así que si las blancas intentan descongestionar su posición, el juego de las negras sería una bicoca, ya que aquí sirven tanto la subida de la escudera a A6, amenazando un doloroso y duro C5 a la siguiente, o mejor todavía, la tranquilita Torre E8, que amenazaría la nada sutil bajada del francotirador. Y esto, a pesar de tener un peón de menos, proporciona a las negras una nada despreciable ventajita de un más dos. A ver reclutas, no me seáis membrillos que os conozco, que hoy ya os he dicho que no estoy para muchas tonterías. ¡Aquí no sirve caballo por peón! Porque la Predator negra daría su primer lobbaise, y tras el acubrirse de las blancas, se posaría suavemente en H5, presionando al machaquita de F3 con el TADEM ideal, que forma con su potrillo. Ahora, tras un ALF L2, empezaría un tiroteo a Tutiplein, con fuego a digestión por ambas partes, que finalmente nos traería, o nos conduciría, a una simplificación muy ventajosa para las negras. Y como se suele decir, el resto sería cuestión de técnica. Reclutas, visto y entendido, espero que sí. Una vez vista esta barallante, que para nada le servía a las blancas, igual entienden y comprenden el siguiente movimiento del Tito Karpov, pretendiendo el desalojo inmediato del caballito central. Pero logro, empiezo a hacer una pillería de las suyas. ¿Veis mis valientes? ¿Por qué no me gusta explicar sus partidas? Pues que ahora toca, otra vez, contemplar las posibles continuaciones. Empecemos por la más fácil. Bueno, la más fácil, entre comillas. Pero como no quiero que empiecen con sus típicas excusitas, yo de ustedes tendría a mano unos cuantos analgésicos. Mirad, chicos, si la dama blanca captura el peón de B4, la respuesta sería un puñetero C5, aprovechando que no sirve dama B5, por la mortal alfil A6, donde se demuestra el poderío que tiene el potrillo centralizado y la buena coordinación de la tropa negra. Así que tras alfil por peón llegaría un caballo por alfil que, aunque deja en ropa interior a la Black Queen, también nos demuestra lo de que es mejor que tener un caballito centralizado. Por supuesto, Rabios Inés, tener dos. Y con ello, más temprano que tarde, llegaría, como no, el educado y simpático hasta luego, Mari Carmen. Ok, chicos, pues pasemos a otra posible continuación. ¿Qué pasaría si el potrillo blanco se escora? Pues que la escudera negra se lo zamparía, muchachos. Y tras peón por torre, el potrillo amenazado se instalaría en C4 para, tras la prácticamente obligada dama D3, volver a ejercer de toca-pelotas. Y ahora, tras el dama C2 y las correspondientes capturitas, finalmente, la Predator negra saldría con más lejos las intenciones. Y lo crean o no lo crean, en esta posición, el general Stonefish dictamina una sorporidad de casi tres points a favor de las negras. ¿En qué se basa? Pues prácticamente lo de siempre, muchachos. Un rey más seguro, unas piezas más activas y buenas perspectivas de avance de los peones pasados y ligados. ¿Entendido, tropa? Espero que sí. Y por último, ¿qué pasaría si cortamos de raíz con el problema? Se suele decir que muerto el perro se acabó la rabia, pero en este caso no, ya que tras caballo por peón como mejor movimiento, llegaría la represalia de las negras. Y ahora, tras el recule de la dama blanca, situar a la negra en C7, forzando prácticamente a las blancas en su siguiente movimiento. Y ahora, el potrillo superviviente ocuparía F6. Aquí, de nuevo, lo mejor para las blancas sería plantear un tiroteo. Pero las negras decidirían el cómo y el dónde. Y con ello, finalmente, pasarían a un final ventajoso para ellas. Tropa, si todavía están aquí y no han desertado, les felicito. Son ustedes unos valientes. Pero no se confíen y recuerden tener a mano la tableta de analgésicos, porque igual les hace falta. Pues bien, visto lo visto, el título Karpov, seguramente, tras calcular estas continuaciones poco halagüeñas para él, se decide por el retorno del potrillo a su cuadra. en cambio, el potrillo negro más valiente decide hacer una incursión en el territorio enemigo. Esto obliga, en cierta medida, a que el granujillo blanco plantee su intercambio pel a pel, como decimos en Valencia, es decir, a pelo. El ogro lo acepta porque recupera la inversión de la apertura con intereses, ya que ha conseguido colocar en séptima a su escudera. Karpov vuelve a tomar medidas urgentes contra la mosca cojonera, digo, contra el potrillo, a lo que el ogro decide utilizar el comodín de la jugada intermedia y con ella transporta a su ilustre rival al tenebroso reino del estrocefeo. Chavales, ahora si las blancas situaran a su dama en D3, ¿quién saldría con ganas de camorra? Exacto, el dominón del granujilla negro de casillitas blancas. Aprovechando que si ahora las blancas capturasen al potrillo de D7, llegaría otra vez el lobais de la predator negra para atrás se la cubrirse. Ahora sacrificar a la escudera, jaque. Tras alfil por, dama por, jaque. Tras rey de 2, otro dama por, jaque. y ahora, tras el rey C2, el jaque lo daría al potrillo negro para, tras el rey B2, empezar a recolectar un poquito. Tropa, por no halagar la partida y marearos más de la cuenta, pero sobre todo para que no se explote vuestra materia gris, les diré que en esta posición, según el general Stonefish, la ventaja negra es de un casi más 8. Básicamente, por lo de siempre, Rabiosines, el rey blanco está en pelotilla picada y la tropa enemiga es mucho más efectiva y activa. Así que, como me imagino que básicamente todo esto entraría en los cálculos de Karpov, decidió retroceder con su dama a G1. De este modo, se protege, se cubre del posible mordisquito de la depredadora negra y encima, ahora sí, se zafa de la mosca cojonera. Pero por poco tiempo, chavales, ya que finalmente el potrillo RQR vuelve a la carga. Ahora, Tokarpov, quizás con la idea de liberar a su dama de la vigilancia de H4, decide ocupar la cita de casilla, lo que se ha aprovechado por el ogro para dar una buena lección, sobre todo a los más reclutas del tablero. Mirad chicos, aquí el ogro efectuó uno de sus famosos sacrificios posicionales de peón. Como muchos sabéis, por así decirlo, era una de sus marcas de la casa. Con este movimiento, el ogro desarroja la casilla C5 para que la pueda ocupar, si sirviera al caso, alguno de sus potrillos. además, ¿por qué no decirlo? La chuche está envenenadita, porque si las blancas la aceptaran, ¿por dónde creen que la predator negra intentaría dar otro love bite? Exacto, vía A5. Y además, por no mencionar al más chiquito de B4, que tiene, como se suele decir, la alfombra roja puesta para su avance hacia la gloria. Chavales, y sobre todo, los más reclutillas, espero que os quedéis con esta clase de sacrificios posicionales de peón, para que los podáis aplicar en vuestras partidas, porque este tipo de sacrificios son más recurrentes de lo que se imaginan. Pues bien, Anatoly, que por supuesto no tiene nada de Panoli, no acepta el regalito. Soldados, si después de 22 movimientos su tropa se encuentra otra vez refugiada en las cómodas instalaciones del cuartel, tengan por seguro que algo han hecho mal, por mucho que tras este recule del potrillo se esté amenazando a una todopoderosa escudera en séptima. La tragedia se masca en el ambiente, y tras la captura de la escudera, como era de esperar, el machaquita negro da un pasito más. Ahora, si las blancas intentaran salvar a la torre Ryan, el potrillo de D7 se lanzaría como kamikaze sobre el machaquita de Rey despejando líneas para que la predator negra se pueda preparar un delicioso estofado de orejitas de Rey. Esto obligaría a las blancas a cerrar la puerta de la cocina, pero también provocaría al otro potrillo negro a increpar y acosar a la demisela blanca, ya que si ésta capturase a su compi la venganza la ejecutería a la escudera negra. Así que tras el recule de la dama blanca las negras tomarían en B1 y tras la captura de la efímera y repetida Black Queen llegaría la culminación del potrillo de la caballería negra y con ello como no otra vez el educado y simpático hasta luego Maricarmen soldados que les ha parecido el trote de estos potrancos pues vamos a ver el remate de esta contienda que ya queda un tres y no res en esta posición Carpo podría abandonar perfectamente pero sigue pataleando un poquito y aquí chavales se produjo un rifirrafe ya que el ogro capturó a la torre y se pidió su correspondiente dama pero resulta que la sala de juego no estaba preparada como yo no estuve allí por si algún rabiosín le interesa esta anécdota en mi mensaje fijado os pondré un enlace de un vídeo con las explicaciones que da ni más ni menos que el mismísimo Kragnik sobre este percance en concreto finalmente triunfó el sentido común y el ogro pudo coronar su dama y tras el rey por dama el potrillo de d ocupó c5 llega el último tiroteo que se produjo en el tablero y tras la espantada del rey blanco a c2 el ogro metió a su potro en f2 y en esta posición Karpov agotó su tiempo y por supuesto con ello perdió la partida pero quiero enseñaros el último asalto que pudo haber sido y no fue de este potente séptimo de caballería negro mirad si ahora las blancas intentaran salvar de la quema a su torre el balazo lo daría ahora el granujilla dormido para y tras el rey b2 la caballería negra se rellevaría el reconocimiento y la gloria en esta batalla chavales espero que os haya gustado esta partida si han llegado hasta aquí les felicito de todo corazón y en agradecimiento les quiero compartir un tema muy personal mirad como algunos de vosotros sabéis hace un tiempo sentí que todo había terminado que todo ante mí estaba oscuro incluso que la gente de alrededor se alejaba de mí tras darle vueltas y vueltas a mi materia gris finalmente comprendí que tenía que salir del cine radio cines el blanco y el botella la peli se había acabado bueno chavales tras la cardinalada de turno si a ustedes les gusta la caballería tanto como a mí les recomiendo que vean esta serie que trata de algunos aspectos poco tratados de estos singulares animalitos tropa rompan filas loscuro loscuro